qué tal mis amigos aquí estamos nuevamente ahora les voy a transmitir cómo eran los telegramas estos telegramas eran de lo que nos dejaban los conductores las tripulaciones era algo muy particular muy cotidiano ok por ejemplo un tren que salía de guadalajara en la primera estación telegráfica dejaba su dejaba su telegrama lo que le ha pasado demoras cualquier imprevisto algo porque le voy a explicar cómo se trabajaba llegaba el conductor nos dejaba el telegrama le ponía el lugar donde lo ponía escribía aquí el lugar la procedencia y la fecha por ejemplo después a quién se lo dirigía al superintendente de división jefe de despachadores ayudante superintendente de servicio de trenes que eran los que siempre recibían estos telegramas en guadalajara cuando llegaba y el que lo recibía tenemos que poner el tiempo que lo recibieron por ejemplo aquí vamos a poner 19 horas con 0 5 minutos un ejemplo y aquí le escribía todo lo que le había pasado extra a los trenes que no estaban autorizados por el horario se le llamaban extras de guadalajara a sirapuato los que corrían de guadalajara y irapuato era rumbo sur y viceversa los de irapuato guadalajara guadalajara rumbo norte como ese tren salía de guadalajara aquí es que escribía cómo se llamaba extra 11 mil 27 que era la primera máquina que iba a la cabeza sur máquinas por supuesto los mil 27 y la 10 mil 26 ya escribía demoró dos puntos escribía el tiempo porque había demorado cinco minutos acoplando carros 10 minutos esperando garrotero señor rafita martínez es un ejemplo los personajes son ficticios no es nada parecido con la realidad 20 minutos esperando por órdenes de tren era para era lo que ellos escribían cualquier detalle que pasaba que demoraba el tren inclusive podría ser por el maquinista o cualquier otra imprevisto tienen que escribirlo reportarlo después se describían un expediente para ello saber para darle un seguimiento entonces el conductor escribía su propio expediente de que se trataba yo a un orden cronológico o letras del alfabeto o de la edad fecha lo que se le ocurría entonces aquí ponía su firma en este caso pues si pusimos al señor manuel martínez conductor porque lo primero que hacíamos nosotros era llamar a guadalajara ok voy a ponerlo así a este lado para transmitirlo aquí con ustedes pero explicando por ejemplo tenemos que hacer la llamada a guadalajara era una G tenemos que darle tres veces y luego ocotlán era la OC entonces tenemos que dar ya cuando nos contestaba a guadalajara nos decía G.A. que significaba Go ahead adelante entonces ya nosotros le decíamos que tenemos tres copias por ejemplo tres copias ya nos decía Go ahead G.A. otra vez entonces ya tenemos que dar nosotros telegrama número uno y tres ¿por qué? porque se los dirigía a tres personajes uno, dos, tres por ejemplo aquí a quien se los dirigíamos como es guadalajara tenemos que escribir la G mis iniciales y el que iba a recibir allá aquí lo adelanté pero ese te lo daba al final cuando todo estaba bien te le ponía una OK una OK y ya le te daba sus iniciales ok pero es un ejemplo por ejemplo si llegara otro telegrama y me dejara otro telegrama con tres copias tenemos que llevar un consecutivo de números el que seguiría sería cuatro, cinco y seis y así sucesivamente entonces utilizamos From Ocotlán cuando estás en telégrafo nomás escribe Socotlán y el día automáticamente el telegrafista tiene que adelantarse con con la fecha porque estos no estamos al día siempre OK después se los dirigía para quien iba dirigido superintendente de división coma jefe de despachadores a toda la crema innata de ferrocarriles OK ya le escribía para donde guadalajara el tiempo aquí le escribimos nosotros el tiempo que lo recibíamos y aquí el texto que hace rato les escribí OK vamos a transmitirlo ya como nos contestó guadalajara y que nos dio el OK HR números 1 y 3 OC ZX que era yo su servidor y lo tenemos que decir FM que era la procedencia era la verbiatura de procedencia por ejemplo por supuesto que escribimos Ocotlán y el día 24 y luego ya escribimos TO para superintendente de división coma jefe jefe de despachadores coma ayudante superintendente ST servicio de trenes y ya le escribimos donde iba el telegrama por ejemplo le escribí a guadalajara lo escribimos tiempo o a veces no lo escribíamos nada más damos el puro tiempo 19.05 y nos arrancábamos y e y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.